¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Queremos hablar contigo! Sabemos que estás ahí adentro, mamá. Regálanos un momento, por favor. ¿Sí? Sí, por favor. Tenemos que analizar esta situación a conciencia porque no puedes precipitarte, mamá, por favor. No, no, uno nos quiere atender. La única forma de hablar con ella es obligándola. No, no, no. Eso va a ser mucho peor. Mire, aquí lo mejor va a ser esperar a que se tranquilice. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar esta noche con los muchachos para darles una razón y no tenemos nada? Pues sí, tenemos que hablar y decirles todo lo que está pasando. Ay, no. Pierden su tiempo tratando de hablar conmigo. Mi futuro esposo me está esperando y no las puedo atender en este momento. Que tengan una buena noche, niñas.